Música Buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa de Análisis Política y Actualidad, como de costumbre está con ustedes Alberto Franco Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del señor Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez para tratar el contenido de su libro titulado Guayaquil, un nuevo horizonte y a su vez conversar sobre otros temas sobre el desarrollo económico, político y social del país Francisco, gracias por venir ¿Qué tal Alberto? Un gusto poder compartir a los tiempos panel contigo Bueno, rompiendo un poco lo que se espera en una entrevista con el Ministro de Gobierno vamos a empezar por el lanzamiento del libro sobre Guayaquil Esto te saca el círculo cerrado de la política Hablemos del contenido del libro Sí, en realidad me saca pero me devuelve a la política porque es algo que yo he venido masticando desde hace mucho tiempo hace ya cuatro años, bueno recién empieza el 2023, por lo tanto podría decirse que son tres años fui candidato a la alcaldía de Guayaquil y esa fue la oportunidad de indagar mucho sobre la ciudad, de conocer mucho sobre la manera en que estaba organizada el funcionamiento del municipio, conversar con mucha gente, recorrer barrios mirar tantas cosas que suceden en Guayaquil y no quería que todo eso se pierda no quería que todas esas experiencias queden pues en el olvido porque al final del día las elecciones son probablemente el momento más emocionante de lo político pero de ahí solo queda un ganador o una ganadora y de ahí todo se desvanece y yo creo que la política debe ser un espacio también para intentar dejar un legado para intentar dejar algunas ideas que no se desvanezcan con el tiempo y ese es un poco el objeto del libro, indagar qué ha pasado en la ciudad durante los últimos, particularmente los últimos 30 años cómo hemos ido organizando la vida de los guayaquileños y qué es lo que podemos pensar o esperar para el futuro Guayaquil en un momento dado cuando empieza la administración social cristiana con León Febrez Cordero a Guayaquil se lo rescata de un marasmo de una condición bastante desagradable como ciudad Febrez Cordero reestructura ese municipio y empieza una nueva época para Guayaquil definitivamente Sí Entonces, esa nueva época para Guayaquil continuó y avanzó Sí, sí, pero sin revisiones Sin reformas, avanzó como una locomotora como si la ciudad fuera una linealidad y no cambiara todos los días y no recibiera el influjo de gente todos los días y no se redimensionara todos los días Yo creo que el León Febrez Cordero sacó a Guayaquil de un hueco muy profundo, muy profundo Yo me acuerdo, era muy pequeño, las escenas de Elsa Bucarán lanzando juguetes por una resbaladora y creo que hasta una persona falleció ese día, no estoy seguro de eso Pero me acuerdo de esos eventos y me acuerdo de la ciudad convertida realmente en un muladar Y León Febrez Cordero nos sacó de todo eso Nos sacó de todo eso con una reinvención de la ciudad y básicamente con su enorme criterio como administrador y con una voluntad política feroz, que es la que siempre él exhibió Y de ahí para adelante se fue armando algo que en un momento determinado se conoció como un modelo pero que nunca estuvieron muy claros cuáles eran las aristas más allá de la creación de fundaciones más allá del control del aparataje burocrático, más allá de la obra física en la ciudad A eso lo quisieron llamar un modelo Se lo denominó, incluso alguien hasta propuso hacer una elección para que el modelo que nadie sabía que era una especie de conocimiento etéreo y nadie tenía finalmente determinados esos contornos se quede establecido en el tiempo pero eso en realidad es un sinsentido porque todo es dinámico en la vida y lo que sucedió después fue que Jaime Nebot profundizó sobre esa decisión y esa voluntad política y esa filosofía que ya había implantado León Febrez Cordero y lo hizo bien porque Jaime Nebot también demostró unas grandes características de administrador pero seguíamos transitando en esta versión del modelo que en un momento determinado para mí yo llegué a la conclusión en que más residía sobre la palabra o la fuerza de la palabra del exalcalde Nebot más que en la creación de un modelo administrativo verdaderamente real para la ciudad y yo creo que esa evidencia para mí tomó forma cuando se produjo la pandemia del COVID la pandemia del COVID destrozó a la ciudad evidenció las limitaciones de criterio de quien está al mando porque se tomaron decisiones muy equivocadas ojo, esto no fue culpa, yo no estoy diciendo que fue culpa del municipio porque también hubo una serie de cuestiones desacertadas por parte del gobierno central todo se volvió un caos, la economía se detuvo, el planeta sufrió y claro, nosotros como ciudad tampoco escapamos a la vorágine de lo que significó la pandemia del COVID entonces yo creo que todos estos elementos y estas reflexiones para mí fueron importantes porque yo tenía ya la experiencia de lo que había vivido en la campaña y de la serie de asimetrías, de pobreza, de desigualdades, de deuda social que había visto en Guayaquil y empecé a pensar mucho sobre, ok, de qué estamos hablando aquí de qué modelo es que estamos hablando y luego cuando vino lo de la pandemia vi las erráticas decisiones que se tomaron tanto del gobierno central como del gobierno local y cómo sufrió la ciudad que me decidía a trabajar ya sobre un documento mucho más explícito y sobre todo tratando de proponer unas ideas para lo que debía hacer la ciudad después Concretamente estas ideas de esta administración municipal dado de que la mayor parte de las ciudades colapsaron en el mundo entero en la pandemia lo cual demuestra que muchas mantenían muchos años y mucho tiempo formas de manejarlas, formas de hacerlas que realmente no estaban preparadas para cuestiones excepcionales creo que casi nadie estaba preparado pero la reacción fue distinta exacto, la reacción fue distinta dentro de eso, dentro de lo que tú ves del Guayaquil hacia adelante ¿qué planteas precisamente para generar esa nueva forma de hacer ciudad que esté preparada para cualquier cosa? Yo creo que hay varias aristas fundamentales a mí me parece primero que la gente ha ido en función de la obra y no la obra en función de la gente y eso tiene que cambiar ha habido mucha obra en Guayaquil mucha obra pero no se ha pensado tanto en la gente y yo creo que ahí tiene que haber una inversión de ese concepto Otra cosa, a mí me parece que Guayaquil necesita ser distritalizado o zonificado, como sea que se lo llame hoy por hoy es un sinsentido intentar manejar una ciudad de 3 millones de habitantes desde un solo centro administrativo porque eso genera un montón de desfases desfases como gastarse en un cerramiento de un aeropuerto que no se va a construir como es el aeropuerto de Daular que fue un número importante desfases como hacer una aerovía absolutamente antitécnica que ya hemos visto todos los problemas que ha dado y ahora pues hay hasta acciones jurídicas que están intentándose por parte de la concesionaria como inversión de dinero en cosas y gastos superfluos es decir, yo creo que hay que llevar a cabo un modelo más desconcentrado de ciudad hoy en día el número que se estila para manejo de ciudades sobre todo desde el comportamiento municipal es aproximadamente de 300 mil habitantes y podemos iniciar un proceso de zonificación o distritalización de la ciudad que nos permita entender que el presupuesto tiene que manejarse de forma más desconcentrada y además darle un espacio a la gente para que también participe de ese proceso de toma de decisiones que de hecho hay herramientas como el presupuesto participativo dentro de algunas normas jurídicas que tenemos el otro tema importante es la recuperación del río no puede ser lo que ha pasado en Guayaquil el río y el estero el río y el estero, correcto el río y los ocho esteros porque son ocho esteros no puede ser lo que ha pasado en la ciudad de abandonar sus espejos de agua durante tanto tiempo es realmente, yo creo que es el acto más indolente con Guayaquil el haber dejado que tanto nuestras reservas de agua nuestras reservas fluviales tanto de la ría como de los esteros hayan ido muriendo yo creo que ese es un proceso en el que cualquier persona que quiera regentar la ciudad o manejar la ciudad tiene que meterse de cabeza en ese proceso de recuperación porque además tiene connotaciones ambientales profundas nosotros somos una ciudad fluvial contrariamente siempre lo fuimos siempre lo fuimos hay una tradición fluvial muy arraigada a la ciudad de Guayaquil y sin embargo hoy está está abandonada entonces cualquier desarrollo futuro de la ciudad no puede hacerse de espaldas al río tiene que hacerse de frente al río y el tercer elemento que yo pondría como importante dentro del desarrollo del libro es la interrelación con otras municipalidades vecinas el centro ha sido prácticamente abandonado por familias quienes han con justicia ido migrando a otros polos de desarrollo como en Daule como en San Borondón como en Durán y yo creo que no se ha pensado en una acción más integrada de la ciudad en términos de transporte y de facilidades públicas y privadas con estos polos de desarrollo cada uno mira por su lado cada uno trabaja por su lado en San Borondón pues se han alcanzado niveles y estándares de vida muy importantes y al fin y al cabo para eso es también el proceso de urbanismo para tener o adquirir mejores calidades de vida en Daule también se han alcanzado condiciones de vida buenas pero por ejemplo Durán tiene un montón de problemas empezando por la cuestión del agua entonces no ha habido todavía la forma de pensar en una relación integrada entre la ciudad de Guayaquil con estos polos de desarrollo y yo creo que también es tiempo de pensar en eso Vamos a hacer una primera pausa en mesa análisis política de actualidad volvemos en breve sobre este tema tan interesante con Francisco Jiménez actualmente Ministro de Gobierno de la ciudad de Guayaquil Estamos de regreso en mesa análisis política de actualidad junto al Ministro de Gobierno Francisco Jiménez Tú dijiste algo en el bloque anterior un aeropuerto el cerramiento de un aeropuerto como es Daular que no se va a construir Cuéntame eso Por ahora no se va a construir pues hay que ver los números hemos tenido un el aeropuerto que hasta el momento tenemos desde el punto de vista de la capacidad operativa ha experimentado un crecimiento de 2-3% cada año ahora con la pandemia pues ese porcentaje se redujo pero ahora que hemos reactivado la economía se ha incrementado pero todavía está al 50-55% de su capacidad entonces todavía tenemos aeropuerto ese es el punto uno usa uno usa las cosas en la medida en que las cosas van siendo necesarias el mayor problema que tiene el aeropuerto actual no es tanto de su capacidad porque está bien armado para su capacidad y el nivel de incremento de pasajeros tanto dentro de lo nacional como lo internacional todavía no justifica que se piense en un cambio sino más bien el tema de las aves de los pájaros ese es el problema que existe ahora pero ese es un problema que puede ser regulado obviamente con acción conjunta tanto del gobierno central como de los gobiernos locales por lo tanto desde el punto de vista de infraestructura el aeropuerto de Agudar hoy para la ciudad no es necesario en 10 años puede ser necesario probablemente en 15 años también depende del crecimiento que pueda tener la ciudad pero ¿cómo hacemos para planificar adecuadamente e invertir los recursos? la persona que vive en Montesinaí y que tiene una covacha en la que se asienta en medio de la calle seguramente necesita más esos recursos que un cerramiento que hoy por hoy no se requiere porque al fin y al cabo es una obra que al menos en el inmediato podría no ser tan necesaria no ser tan necesaria sino más bien en 10, 15 años Dentro del modelo que tú piensas que debe tener la ciudad de Guayaquil concretamente a la que te refieres en tu libro ¿cómo planteas el tema de estas micro ciudades invasiones Montesinaí Guasmos etcétera que han venido a ocupar tierras sin una planificación urbana sin nada? Solamente un tercio y menos de un tercio de la ciudad se planificó nosotros como Guayaquil somos producto del caos no ha habido un nivel tampoco estoy diciendo que seamos como Barcelona que se planificó pues desde la época de Gaudí Le Corbusier y tantos más que pensaron inclusive en las calles estas terminadas en diagonal pero un poco más de planificación pudo haber habido Guayaquil es producto de la necesidad de la gente por salir adelante de la necesidad de la gente por trabajar y eso ha hecho que haya habido un proceso de urbanismo absolutamente improvisado al menos en su gran mayoría ahora ¿qué tenemos que hacer ahí? yo creo que tenemos que descomponer los elementos para poder establecer cuáles son las zonas donde hay que tener particularmente atención por ejemplo los límites de la ciudad no han sido actualizados desde el 92 con León Férez Cordero ¿cómo se puede llevar a cabo un proceso real de identificación de cuáles son las necesidades básicas de alcantarillado de agua potable de vivienda de grandes vías si es que no tenemos un establecimiento de límites actualizado en la ciudad ni siquiera eso sea actualizado desde el 92 son cosas que verdaderamente perturban un poco a la inteligencia yo he visto algunos de esos desfases también a nivel del estado central por lo tanto es un poco nuestra forma de ir avanzando en zig zag o sin una visión de planificación pero desde mi punto de vista la mejor medida que se puede implementar ahí es justamente la distritalización o de la zonificación teniendo circunscripciones geográficas un poco menores vamos a estar en mucho mejor condición de controlar este tipo de asentamientos obviamente que tiene que haber una política definida que permita sancionar los asentamientos irregulares como ya existe por parte del gobierno y eso ha permitido disminuir un poco este tipo de asentamientos pero creo que tiene que haber otro tipo de aproximación y ese es el de un municipio mucho más cercano en función de otros criterios de administración saliéndonos del libro los resultados que obtenga creo en las alcaldías y prefecturas podría marcar la posibilidad de concretar el anuncio político del presidente Lazo de considerar una carrera por la reelección como visora los resultados yo creo que la decisión del presidente sobre la posibilidad de una reelección no está en función de los resultados electorales de ahora y no porque piense que nos va a ir de tal o cual manera sino porque es una cuestión de voluntad política primero y segundo porque la historia de nuestro país demuestra que el resultado de las seccionales no es ningún condicionante de los resultados nacionales son dos registros completamente distintos por ejemplo en la última elección para alcaldías y prefecturas el partido social cristiano tuvo una cuarentena de gobiernos locales pero no tuvo candidato a la presidencia no tuvo candidato a la presidencia decidió no poner finalmente nos apoyaron a nosotros pudiendo haberlo hecho todo hubiese hecho pensar que iban a tener candidato pero no fue así nosotros no es que salimos tan bien parados en la anterior elección a candidaturas seccionales sin embargo pues tuvimos nuestro candidato nacional que es el ahora presidente de la república Guillermo Lazo así que yo no veo una correlación tan exacta entre lo que arrojen las seccionales y lo que finalmente sea la decisión del presidente Lazo de ir por la reelección en cuyo caso pues obviamente nuestro partido lo apoyaría de forma restricta porque él es el líder del movimiento y es el líder del gobierno y además es quien ha impulsado todo este proceso de cambio en el país creo que más allá de eso yo creo que es una cuestión de hacer nuestro trabajo y ese trabajo que se ha descompuesto por decirlo así no descompuesto en el sentido negativo sino porque tenemos que analizar sus diferentes partes en una serie de objetivos que se han venido acreditando durante este año es decir otro tipo de relación entre los poderes locales y el poder en general el poder del Estado central con las organizaciones sociales otro tipo de relación con el Estado de Derecho otro tipo de visión respecto a la separación de poderes otro tipo de actitud frente al sistema de pesos y contrapesos que debe existir en el país y otro tipo de cambio en la cultura política nosotros no somos un gobierno que estigmatiza a sus opositores o que busca denostarlos o cuestionarlos o arrinconarlos obviamente que tenemos que acreditar esa voluntad política pero nuestra forma de ser política es distinta no es ni caudillista ni populista y tampoco tenemos la intención de perennizarnos en el poder tenemos que hacer nuestro trabajo pero eso debe ser hecho con conciencia de las razones por las cuales hemos accedido al espacio de poder dentro de este accionar político en el que está en tus manos como ministro de gobierno hay un hecho claro los enfrentamientos de ida y de venida con la asamblea los enfrentamientos de la asamblea con otros sectores del país con la corte en un momento dado luego las paces con la corte constitucional luego las paces con el consejo de participación ciudadana y luego no han hecho las paces todavía pero ahí están si como se ve desde la óptica del ministerio de gobierno todos estos desencuentros de que manera contribuyen a la inestabilidad del país contribuyen grandemente a la inestabilidad del país porque son tributarios de una tradición política en la cual el uno le decía tú te haces dueño de esto yo me hago dueño de lo acá yo pongo a mi compadre aquí en la contraloría y pongo al de acá que es mi amigo y pongo al de acá que es mi tío y nosotros estamos totalmente en contra de esa visión de las cosas porque es una especie de feudalización de la política en la que cada quien intenta hacerse dueño de una parcela para nosotros cada representante debe ser desde el punto de vista meritocrático el mejor dentro de las diferentes posibilidades que existan y además tiene que representar siempre a los 18 millones de ecuatorianos eso quiere decir que a nosotros y lo hemos dicho siempre lo hemos reiterado lo que nos interesa es la estabilidad institucional eso es lo que buscamos y esa estabilidad primero tiene que hacerse con quienes están al frente por eso fue que defendimos la posición de Guadalupe Iori cuando se la quería desfenestrar como presidente de la asamblea lo cual finalmente lo materializaron por eso es que hemos defendido la posición de los miembros del consejo de participación o de los miembros del consejo de la judicatura o de las diferentes instituciones y al final cuando estos conflictos se han producido hemos decidido esperar a ver cuál es la resolución que en los conflictos que existen entre la asamblea y la función judicial se termina dando pero siempre con la visión de que las personas que están allí no es para apoderarse de un espacio de una parcela de poder sino para hacer su trabajo con la base de la constitución el criterio de la ley y sobre todo en función de los 18 millones ecuatorianos Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con esa análisis política de actualidad Gracias Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad junto al ministro de gobierno Francisco Jiménez doctor Francisco Jiménez Francisco la consulta popular se ha convertido en una especie de referéndum aprobatorio de la gestión del presidente cuando se lo preparó el referéndum la consulta se pensó que se podría dar ese efecto Bueno toda consulta va más o menos ligada a quien la propone así que ese no es un hecho que nos sorprenda demasiado pero nosotros creemos que se trata más bien de una consulta ciudadana y hay un factor que es la diferencia de otras consultas anteriores y es que no hemos pretendido preguntar cosas originales ni tampoco sacarnos un conejo de la chistera ni salir a preguntar sobre casinos gatos perros chivos o lo que fuere o toros que así es como se mal utilizó esa potestad presidencial en el pasado nosotros lo que hemos querido es identificar los grandes problemas que existen en el país actualmente uno de ellos es seguridad sin duda el otro desde nuestro punto de vista es el de institucionalidad porque queremos un sistema que funcione y nos parece que ahora hay algunas cosas que tienen que ser ajustadas y el tercero que siempre está en la mente de todos es el tema del medio ambiente entonces en función de la problemática de seguridad identificamos cuáles eran los problemas principales que teníamos que atacar y sin duda uno de los primeros era el de la extradición porque resulta que si hoy tenemos que enfrentarnos al crimen organizado transnacional que se organiza inclusive a pesar de los estados y utilizando mecanismos de coordinación internacional nosotros también para combatir ese hecho electivo tenemos que organizarnos además de los estados con estos mecanismos de coordinación internacional para combatirlos eficientemente y ese mecanismo es la extradición porque nos permite acceder por ejemplo a otros sistemas jurídicos tal vez más potentes que el nuestro a otra infraestructura tal vez más organizada que la nuestra y a otros esquemas de sanción a quienes delinquen probablemente más contundentes que el nuestro entonces es como tratar de poner las fuerzas un poquito en orden o tratar de ponerlas en equivalencia si se quiere entonces dentro de eso la consulta popular para nosotros fue una herramienta legítima ha sido una herramienta legítima para que la gente pueda haber materializado lo que ya estaban discutiendo lo que ya estaban pensando por ejemplo en términos de la designación de las autoridades que designan el Consejo de Participación Ciudadana por ejemplo en función de tener mejores partidos y organizaciones políticas para que no sean partidos de garaje sino que efectivamente representen a sus adherentes por ejemplo para el fortalecimiento de la fiscalía hoy por hoy tienen un déficit como de 800 fiscales y necesitamos completar ese déficit y eso es porque no son suficientemente autónomos ni independientes por ejemplo cuando se trata de la reducción de los asambleístas no porque los queramos reducir o porque no nos guste la actitud de algunos de ellos sino porque tenemos que mejorar la calidad de nuestra representación esas son las cosas que le dieron forma a nuestro criterio para poder plantear la consulta sin embargo existe un grupo de gente más o menos clase media alta gente pensante que se opone fuertemente o que descalifica la consulta popular dice que no aborda los temas realmente esenciales que no aborda realmente los temas graves de seguridad ¿por qué ese ataque? porque siempre hay apóstoles de la negatividad a veces las personas pueden llegar a ser tan obcecadas que porque no lo proponen ellos entonces no sirve o porque no tienen ellos la iniciativa de las cosas entonces no vale la pena a mí lo que me interesaría es decir ok si no se abordan los temas esenciales ¿cuáles son los esenciales? si no creen que vamos a tener impacto con esto ¿con qué sí vamos a tener impacto? porque eso es proponer no solamente decir no, no, no porque no o porque no me gusta porque eso termina siendo a veces una actitud un poco necia desde nuestro punto de vista claro la consulta puede ser que no sea una panacea para todos los problemas que han existido desde la historia de la república en nuestro país pero ayuda un mecanismo como la extradición ayuda autonomía de la fiscalía ayuda crear un subsistema para proteger nuestras fuentes de agua ayuda crear un sistema para que los partidos políticos puedan estar mejor organizados y se los controle para que representen mejor a su gente ayuda buscar la manera de mejorar la representación en la asamblea nacional y que eso eventualmente reduzca a los asambleístas para que solo lleguen los mejores por supuesto que ayuda entonces si la crítica sostiene que no ayuda tanto ok que nos digan que es lo que se ayuda o si es que no es esto sino que es más bien lo de acá entonces que nos digan también como tenemos que manejarnos pero por ahora lo que nosotros hemos hecho es plasmar una idea que ya estaba en la cabeza de la gente y que lo que busca es generar un país más seguro a través de estas herramientas un país con instituciones más sólidas a través de estas preguntas y obviamente proteger aquello que para nosotros es importante por ejemplo nuestro medio ambiente hablaste en alguna entrevista en otro medio de prensa sobre la opción o la posibilidad de tener una segunda y quizás hasta una tercera consulta popular en esa segunda que parecería de que si se podría dar porque se ha venido hablando desde hace algún tiempo ¿qué nomás incluiría? bueno lo que pasa es que cada vez que digo cuáles son los temas que se incluiría de la asamblea me llaman oye pero por qué has dicho este tema o por qué has dicho el de acá a mí personalmente eso voy a decirlo como Francisco Jiménez como ministro de gobierno personalmente me parece que una segunda consulta popular podría eventualmente trabajar sobre temas laborales que me parece que es una de las grandes deudas que existen en el país si lo escuché al presidente de la asamblea sumamente contrariado pero lo repito porque nuestro código del trabajo es del siglo pasado y del 1941 desde ahí se han hecho unas pinceladas de reforma y se acabó pero nosotros necesitamos otro marco referencial para remozar y darle fuerza al trabajo en el Ecuador creo que es una de las grandes deudas que tenemos obviamente que la prioridad debería ser impulsarla con la asamblea pero como siempre he dicho pues la asamblea es a veces como el laberinto de édalo uno entra pero no sabe cómo va a salir ni en qué condiciones va a salir entonces nuestra primera opción y lo dije antes de la primera propuesta a consulta popular dije nuestra primera opción es impulsar las reformas que requiere el país a través de la asamblea pero nuestra segunda si es que ellos no responden va a ser impulsar la consulta popular entonces yo aquí me mantengo nuestra primera opción debe seguir siendo impulsar las cosas a través de la asamblea pero la segunda si es que ellos no responden tendrá que ser volver a la consulta popular no estamos en ese momento ahora vísteme despacio que voy deprisa decía Napoleón y yo creo que hoy por hoy tenemos una consulta popular que tiene tres ejes bien estructurados seguridad institucionalidad y ambiente queremos que salga bien vamos a buscar la manera de transmitir la mayor cantidad de elementos a la ciudadanía para que ellos se puedan pronunciar con conocimiento de causa y después veremos pero no lo descartamos en cuanto a la consulta que estamos corriendo en este momento ustedes de alguna manera van a hacer promoción por el sí no mucha gente nos ha preguntado esto que si queremos hacer promoción por el sí pero en realidad es una consulta de la ciudadanía y para la ciudadanía lo que nosotros vamos a hacer es evidenciar los elementos para que la gente pueda ir a votar con conocimiento de causa es decir de qué estamos hablando en esas ocho preguntas cuál es el beneficio o utilidad de cada una de ellas y de allí pues que cada quien se pronuncie obviamente que nosotros queremos que se pronuncien por el sí pero no es esa promoción ni ese proselitismo el que vamos a hacer nos basta con que la gente pueda conocer cómo está planteada la consulta ver cuáles son sus elementos identificar las posibilidades que nos da en términos de mejoramiento institucional en el país y obviamente finalmente ahí pronunciarse en función de lo que ellos crean convenientes que ojalá sea por el sí porque eso es lo que nos interesa porque nos parece que es una apuesta no solo de presente sino sobre todo de futuro Tú como ministro de la política seguramente tienes sondeos tienes consultas hablas te contestan te dan respuestas ¿cómo va la aprobación por la consulta? Va bien tiene buenos números en algunos casos curiosamente los mejores números son los de ambiente en los temas de agua es abrumador más del 80% de positivismo en la consulta pero en todas las preguntas estamos por arriba del 60% en todas entonces creemos que que eso evidentemente más allá de los afectos o desafectos con una determinada gestión política creo que es producto de una sintonía con la necesidad de ciudadanas porque al final del día de eso es que estamos hablando de una sintonía con la necesidad de ciudadanas y nos parece que eso es lo realmente importante como digo nosotros aquí no somos los depositarios de todas las ideas somos sobre todo los interlocutores de esas necesidades nuestra labor debe ser identificar los problemas que existen identificar la forma de atacarlos y de ahí utilizar esas herramientas en beneficio de la ciudadanía y no de ningún grupo determinado se anunció justamente en estos días por parte del señor Isa un nuevo encuentro de algunas organizaciones en la ciudad de Río Bamba si mal no recuerdo La Tacunga y luego de eso van a definir una nueva fecha de paro vamos a ver yo siempre esa palabra pues le hace tener pesadillas a mucha gente pero yo quiero que los ecuatorianos estén tranquilos aquí hay un gobierno que tiene voluntad política que tiene claridad sobre lo que sucede en el país y que por supuesto va a priorizar el interés de 18 millones de ecuatorianos buscamos actuar con justicia lo hemos hecho desde el comienzo hemos transmitido nuestra idea de cómo creemos que debe ser manejado el país pero también sabemos que hay un texto legal hay una norma y lo que buscamos es que el país no pierda su tranquilidad y vamos a hacer lo que dentro del marco constitucional y el marco jurídico sea lo autorizado a hacer para que esa paz y esa tranquilidad se mantengan sobre todo en este aspecto esa actitud del señor Isa vendría un poco a romper los acuerdos que se habían tomado con los que nunca estuve de acuerdo discúlpame yo sé que tú los empujaste pero yo yo no estuve de acuerdo con darles esas prebendas a los señores indígenas pero se habían tomado unos acuerdos y bueno si ya se tomaron había que respetarlos pero esta actitud parece que rompe esa situación vamos a ver qué dicen no hemos ellos todavía tienen que reunirse veamos de qué manera se pronuncian no quiero ponerme el parche antes de que salga el nacido así que veamos qué es lo que ellos quieren anticipar como criterios ojalá que actúen pues de una forma racional y pensando no en un posicionamiento político de cara a unas elecciones seccionales sino sobre todo en el interés de todos los ecuatorianos insisto el camino nuestro el que hemos escogido siempre ha sido el del diálogo pero un diálogo con justicia con transparencia entendiendo que representamos nosotros a 18 millones ecuatorianos y sobre todo que nos corresponde tomar decisiones para las grandes mayorías algún medio de comunicación alguno de esos que normalmente te nombra con no mucho cariño pronostica que estarían buscando reemplazo para el ministro de gobierno si es que es así pues para mí no es algo que me quite el sueño yo cuando termino mi trabajo me tomo un vasito de agua y me acuesto a dormir como un bebé toda la noche a mí lo que me quite el sueño es cumplir con mi trabajo al final del día nadie está en ningún puesto público para quedarse de forma perenne no es mi idea tampoco yo no ni he vivido de la política ni espero estar siempre en la política mi trabajo sobre todo como abogado pero si voy a hacer mi trabajo mientras esté aquí mientras sea ministro de gobierno me corresponderá tomar las decisiones que sean para beneficio del país y de ahí lo demás pues la vida es dinámica así que ahí veremos que pasa respecto al libro volviendo así abruptamente a la primera fase de nuestra entrevista respecto al libro ¿planificas una segunda fase o planificas desarrollar los conceptos emitidos en ese libro a efectos de generar la discusión teórica práctica sobre la forma de hacer ciudad? yo creo que la ciudad necesita un debate un debate que tiene que ir más allá de cualquier coyuntura de elecciones un debate que involucra pensar de qué forma vamos a recuperar algunas cosas que son importantes para la ciudad como el río como sus afluentes como los esteros que significa cómo vamos a asignar mejor nuestros recursos y cómo vamos a decidir para que cada uno se sienta representado en la ciudad que significa tomar una serie de decisiones que nos permitan ser más inteligentes a la hora de asignar esos recursos y a la hora de resolver los problemas que nos plantea la ciudad como en seguridad como en materia de drogas como en materia de transporte como en materia de movilidad yo creo que lo importante para Guayaquil y sus alrededores que es lo que se llama las áreas conurbadas es iniciar este debate y que este debate no se detenga no sé si habrá una segunda parte del libro pero lo que sí sé es que no va a ser mi último libro me parece muy bien aquella parte brevemente ya terminamos con la entrevista sé que tienes que moverte pero dentro de esta discusión teórica de lo propuesto en el libro ¿piensas concurrir incluso con gente de las actuales administraciones municipales con otros candidatos que triunfen o no triunfen etcétera ¿cómo piensas hacer el debate? bueno yo he invitado pues a todos los candidatos he invitado a algunas personas de la localidad interesadas en la ciudad urbanistas periodistas políticos porque creo que es algo que nos concierne a todos la verdad no tengo mucho cálculo ni mucha referencia respecto de a quién le va a interesar o no pero creo que nos debería interesar a todos no tengo muchas esperanzas debo decirlo en la actual administración porque si era de hacer esos cambios debieron haberlos hecho antes a menos que les llegue una epifanía y los quieran hacer ahora en el tiempo que les queda o eventualmente en algún otro momento entonces pero igual la esperanza es lo último que se pierde yo no hablo para un sector hablo para todo el mundo en este caso de la ciudad y creo que lo mejor que nos puede pasar es que cada uno agarre el pedazo o el fragmento que crea que puede ser útil y lo busquemos implementar por ejemplo si resulta que ahí hay ciclistas que están interesados en la propuesta de ciclovías que yo estoy planteando para la ciudad excelente porque ya representa un avance lo peor que podría pasar el peor virus que nos podría invadir es que nadie quiera hacer absolutamente nada y contra eso es lo que hay que luchar Francisco Jiménez ministro de gobierno agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana gracias Francisco gracias Alberto por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa mesa análisis política de actualidad y los dejo no sin antes dejarles un mensaje por la paz busquen la paz de modo permanente en esa paz traten de encontrar la paz con ustedes con quienes los rodean en su trabajo en su diario vivir y a través de esa paz lleguen a la felicidad nos vemos gracias a todos gracias a todos